Cuentos 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 clásicos, Cuentos de terror Latinoamericano, Contemporáneo Cuentos de hadas Realismo sucio Cuentos del banco Cuentos Cuentos Empecé a trabajar en niños hasta cuando estaba en la Universidad entonces fue una época en la que debía leer bastante eh, bastante pues, para el Universitario promedio entonces diría que las lecturas influyeron en la obra Así, conscientemente, la fábula de Colífero y Galatea está referenciada en el cuento, en la aplicación que avisa si un amigo o amiga está pensando en ti. También usé algunos recursos de estilo de Carlos Fuentes, Mariana Osuela y Horacio Quiroga para precisar la comunicación en algunos relatos. Y así pues, seguramente también de los clásicos infantiles. Los cuentos están divididos de esa manera como la metáfora en un videojuego. En un juego de video, pues, cada nivel se pone más desafiante que el anterior. Entonces, la idea es que a medida que se avanza en miópata, cada cuento es más emocionante o es más conmovedor o es más impactante o te pone a pensar más que el anterior. He hecho, hay tres micro cuentos que también están colocados de manera consciente, haciendo referencia a los bonus tracks de los videojuegos. Una pregunta muy poquita, ¿no? Que la falsa no es el escritor. Entonces, puntualmente, el humor. Hace poco, hace poco, me despené haciendo las últimas correcciones, aunque no todos los datos son humorísticos. De hecho, es una crítica social. La problemática de los niños que hoy son criados básicamente por pantallas. El otro aspecto es que, bueno, si conoces a algún niño rata, probablemente las historias te harán pensar, te harán reír, te harán llorar, te impactarán de alguna manera. Y más todavía así, pues, el niño rata eres tú. Entonces, si algún día te castigan sin videojuegos, mejor ponte a leer el niño rata. ¡Gracias!